Hola, hola, muy buenas tardes, estamos acá en el cumpleaños de Xiomara le vamos a reventar una piñata aquí están los muchachos ella dice que quiere compartirlo con los integrantes de nuestro canal como son jóvenes pues en este momento vamos a empezar el inicio de la revienta de la piñata aquí está colgada la piñata bajen la piñata pues para que se pare Xiomara acerca de la piñata antes de que la vayan a agarrar a garrotazos y la van a hacer con venda o sin venda o le ponemos pañueletas si es más chistoso la pañueleta espérate Wilber vamos a ver en el suelo si póngala en el suelo para que se pare Xiomara a la par de ella una pañueleta vaya o una camisa saludito a los escritores que Dios los bendiga ahí está la cumpleañera a la par de la piñata Dylan también tenemos a Dylan ahí con al sobrino de la cumpleañera tenemos a Nicole ahí tenemos a Guito también ¿ah? después ¡ah! yo estoy grabando amarras primero amarras primero amarras saludos dale dale arriba y si esa garrucha se cae no le cae a la chacarta y le cae a la chucha también le vas a bajar le vas a bajar esa garrucha no le pidieron entrar el niño no apare ahora que le de mi col no 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 mire para que mire de que participó participo en la quiebra de piñata también vamos a ver moisés estéroes ¡Aquí ya se gane! ¡Oye! ¡Ya se cocheja de flotar! ¡Se trata abajo! ¡Se trata! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Nombe! ¡Y solo la tocóida! Ahí están todos emocionados recogiendo los dulces, los niños. ¡Dejad a los hombres! ¡Llevo mejor a la piñata! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Y yo lo voy a pegar! ¡Ander! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Anderson! ¡Muy bien! ¡othyblia! ¡Muy bien! ¡Esto es muy rico, no lo Matthew! ¡No! ¡Ander! ¡ Приpañaste! ¡Lo tocaste! y de balada se agarró. Sí, hombre. No hagas nada. Cabal. Ya sabí. ¿Qué le pasó a Canechito? Ah, no, si no era Canechito. Era el güito. El güito era. ¡Ey! ¡Abaja, arriba! ¡Abaja, arriba! ¡Abaja, arriba! ¡Abaja, arriba! ¡Abaja! ¡Abaja, baja, baja! Ahí están los muchachos emocionados, queriendo reventar la piñata. ¡Abaja al lado de la piñata! ¡Abaja, arriba! Tranquilo, tranquilo. ¡Me apagaste! ¡Abaja! Está emocionado, Enderson, ahorita. ¡Abaja, abajo! ¡Abaja! 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 ¿Qué quiere esta bolsa? ¡Dame la cuciera a él! ¡Dame la bolsa! ¡No, este es bonito! ¡Yo después, yo después! Vaya, Araceli, vaya a pegarle unos toques. ¡Vaya, no, ya! Todo lo último ya. ¡Miren, ve! Así nomás, sin venda. ¡Araceli! Así nomás, sin venda, peguele usted. Vaya, ey, espérense, le va a pegar a Araceli unos toques ahí Vaya, Araceli Vaya, usted no se preocupe por eso, usted sabe que aquí se toma en cuenta Vaya, aprieten el garrote, Araceli Vaya, ey, anda a amarrar a Araceli Solo que se agache tantito No te vas a amarrar, Araceli Vaya, dele pues Bájela ahí, que se la reviente, Araceli Que se la reviente, déjela que la reviente Ahí está, ve Sí, pues es que Pégale duro, Araceli Que rompa ese muñeco o muñeca que es Ya estuvo ya Desgárrenla pues, desgárrenla Rompanla ya, quita Rompanla ya, de todos modos, ya es hora Eso Tuvo la reventada de la piñata Araceli fue la que triunfó reventando la piñata Usted reventó la piñata, Araceli Y no quería Yo la chiquita Ajá, usted es la más chiquita y tenía pena Va que sí Ahí está Salude Nicole, dígale Entonces Anderson Eso Miren ve Para de ahí pues y le dan la despedida De la piñata Adiós piñata Vaya, así como estaba Párense ahí también Anderson Párense ahí también Vaya, despídense de los suscriptores pues Saluditos a todos los suscriptores Y que pasen muy buenas tardes Y que Dios los bendiga Que Dios los cuida por el camino Por donde hagan Que Dios siempre los cuide Este es un canal juvenil, dígale Que nosotros queremos salir adelante Y que todos los que los miren Que se suscriban, dígale Y que los pongan reto Que nosotros Que los pongan reto Será que ya será Será que no estamos todavía preparados para eso No tenemos suficiente suscripción creo Bueno, que los suscriptores que los miren ahí Y quieren pues Los podemos preparar ya para unos retos ya va Va pues Buenas tardes y que Dios me los bendiga siempre Que me los cuide Bendiciones 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 Bendiciones